Continuó la campaña de The Walking Dead, Surveival Instinct, y nada, esto es lo que hay ahora, este es el destino, solo tengo este, se llama Fire Sink Stadium, vale, ahora anoche en el estado de Fire Sink se desarrolla la mayor operación de evacuación militar, está fuertemente defendido y alberga miles de refugiados y unidades militares. Vale, esa es la descripción, posibilidad de venir en medio y posibilidad de riopiña en medio, como de costumbre, pues nada, voy a, solo tengo como digo esta opción, este destino, así que nada, por las calles como siempre. Pues llegue empieza a... ¿Qué? ¿Está bien? Vale... No me dejan... Que tengo el inventario, ¿no? Joder... Vale, pues no me dejan... Eso, no me dejan... No me han dejado cambiar... Dejar nada del inventario y ahora mismo voy cargado. Es una putada. Vale... Ya me jode eso, pero bueno. Porque seguro que me van a dar cosas y... Vale, de hecho aquí... ¡Ey! Fusil y al salto... ¡Uf! Y balas para el fusil, vale. Vale, pues de esto lo más prescindible... Es esto. Voy a dejar una pistola y una escopeta. Que me jode porque es pistola potente y... Y pistola potente... Vamos, la escopeta semi-automática. Vale, voy a equiparme... Escopeta. Vale, voy a cargarme a estos... Pero no debería porque hay muchos y... Nada para cocer, pero bueno. Bien. ¡Ey! Estoy escuchando... Seguramente atraídos por los disparos habrán... Habrá venido alguno. Ahí están, cabrones. Vale. Vale, voy a probar el... El... El fusil. Este que me han dado. Vale, eso lo estás tú, nada más. Sigo avanzando hacia el estadio. Vale, pues más munición. No, no muevo. Y otro fusil ya salto. De puta madre. Pues nada, pues voy a tirar esto. La pistola y... Y la escopeta. Que me jode un huevo, pero bueno. Prefiero llevar eso. Otro fusil y... Y munición. Vale. Que cojones es. Pues está lleno, ¿no? Esto que cojones eso es... Pues está lleno, ¿no? Fucking... ¡Gracias! Una puta gorda que me está viniendo. Mira que son infinitos o qué cojones. Si están viniendo todo el ronda que os jodan y que están por el pueblo. Me piro. Pero que dices si está lleno esto. Me vienen por detrás. Venga que si. Hola. Hola. Vale. Voy a empezar a escape. No quiero gastar la munición en esta puta escoria. Anda que os den por el culo. Lo que viene por ahí. Venga. Venga. Venga coño. Tienes con el guilleto tío. Lo mejor es que vienen más. Vamos. Vale. Voy a empezar a usar la... la ballesta o... o esto. para... para... por lo menos... matarlos sin... sin que vengan... toda la balla. sin que venga toda la balla. No. 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 Me parece que están viniendo más por detrás. A ver si encuentro alguna otra... de munición. A ver si encuentro alguna otra... de munición. Aunque tengo el inventario lleno la verdad. Para el fusil. Otro fusil aquí. Vale. No puedo, no... no tengo espacio. Está lleno. Vale. 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 A estos me los voy a cargar con... con la ballesta. Fuera. Venga. Eso se llena de nuevo. Joder. A dormir. Tengo tiempo... para... para llegar. esto debe haber sido el caso. Estaban muy cerca. Están muy cerca. ¿Mira qué? Vale. Tengo que ir por ahí. Voy a... dar una vuelta rápida, a ver si veo, si hay algo... no parece una mierda. Ya, ahí he visto un agujero en la pared por ahí... Oh, que pena, que susto, inventario hacha de... vale, hacha de inventario, que bueno, ya tengo una. Estos capullos no pueden arrastrarse, que se jodan. Evacuación se empieza en 9 de la mitad. Mira el campo de fútbol, vale, eso que es el helicóptero, lo he caído, ¿no? No, 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 no. Vale, y por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale, vale, vale. Al menos por esta zona aparece ahí menos... menos... Lo que hay aquí. Bueno, voy a intentar Voy a pasar de estos y voy a intentar Conseguir eso, eh Mirar todo para no dejarme Cabrones Munición, por ejemplo Vale, ahora tengo que ir por ahí Bueno, esquivarles es fácil La puta es que te roden Como casi me pasa ahora Y te hagan ahí un cuello de botella de zombies Y te den collejas a... Busco otro helicóptero para escapar Se han ido sin mí, ¿no? Cabrones ¡Oh! ¡Oh! Vale, por aquí puedo seguir Vale, vale, vale Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Vale, sí! ¡Oh! Yo he estado en un menibro ni de gana ¡Vale, sí! 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 ¡Estamos claros! ¡Estamos claros! ¿Está instalada? Estamos bien para ir a control. Dr. Candace Jenner está abierta y estamos en el reto de la mano. ¡Vamos a la control! ¡Espera! ¡No! En teoría es a la izquierda. Vale, sí. Vale, eso me parece que también me ha cerrado la puta. Vale, perfecto. Perfecto, claro que sí. Creo que ahí está. ¡Oh! Creo que hay aquí. ¡No! 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 Y crean, solo esto está ya, ¿no? En el sentido de matarlo voy a coger... ...todo lo que tenga que coger. ¿Todo lo llevo también? ¡Venga, tío! ¡Gol! ¡Esta es una puta raza! Vale, inventario lleno no puedo llevar... Vale, voy a ver cuánto munición y eso me queda. Estoy por tirar... ...algo y pillar la... ...el fusil ese que queda ahí. Pero creo que prefiero la munición al fusil. Es que me jode. Me jode dejarlo porque se lo puedo dar a algún superviviente. Mira, voy a soltar munición. Lo que he pillado, lo que he pillado ha sido un... ...un fusil de asalto, ¿no? Sí. Voy a llenarme toda la munición... ...a regalar los fusiles... ...y ahora me cargo a la mierda esta. ...y ahora me pegó. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Hey, what the hell do you think you're doing, huh? You dumb son of a bitch. The military doesn't give a shit about you no more. We could have been out of this mess forever. Lucky for you, I got an eagle eye. It's this one. Didn't you see the bite on that whirlybird pilot? Hell, he was more than halfway turn already. Y no le dice nada a los otros. You know I got your back. Yeah, no. Hell, I'm the only man you could ever count on. If I go to the game again, I can try to go to the place where I had to go before. In any way, I'm surprised that this is the end of the game. I didn't expect that it was so soon. But, well, that's it. 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 And that's it. Look it's the ultimate game thing. That's it. And you know. Everything a lot. But it looks like... I feel like that, You will be smart. That game that some version enough ofstoffism do not quite, Como eso Mismamente el Death for Death Aunque es un juego más antiguo y tal El Death for Death 2 Los Detail Man Pero vamos, que esté Como digo, a cualquiera que le guste Esos juegos que he dicho Este le va a gustar también, seguro Mira, pues nada, sin más No sé si ahora como me ha sabido Un poco Lo único es, se me ha sabido, no sé Se me ha hecho corto la campaña Igual la rejuego buscando Yendo las localizaciones Donde no he estado, no sé, ya veré Pero vamos, que eso En general un poco corto Pero no me ha desagradado Me ha gustado Sin llegar a eso Sin llegar a ser un juegazo Pero está bien Es entretenido Está chulo, en ese sentido Bueno, voy a pasar esto A ver si Hay alguna otra escena Lo que sea Bueno Tengo la opción de continuar Que me llevaría Al último checkpoint Imagino Nueva partida Pues eso Si quiero jugar una Eso Una nueva partida Con Yéndolo a las localizaciones Que Donde no he ido Por eso Porque me daban la opción De elegir entre dos Y la que he descartado Pues esa me he quedado sin ver Y hay Tres o cuatro así Me parece Tampoco hay Tampoco hay muchas más En todos los juegos Tampoco hay muchas más 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 Gracias.